Bueno gente, seguimos en la campaña, episodio número 5, capítulo número 5, parte número 5 Coquean de Cielo de Carlos Dutty y Ghost Tenemos que ir a rescatar al padre, creo algo así Así que vamos a continuar desde el punto en el cual Mando, aquí Viking, sigue aún por ahí Afirmativo Viking, pero perdemos terreno Necesitamos que ayuden a reforzar la línea de playa Estamos en camino, ¿sabe algo del puesto de mando del Capitán Walker? Negativo, teníamos unos equipos defendiendo esa posición Perdimos contacto por radio, seguro que ha logrado salir hijo Los drones A-10 están volviendo a la base, tardarán un poco en volver con ustedes Tengo esto, tengo esto Lo tengo, lo tengo Seguro que se retira en campeón Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, dijo Va a ser no el bajo con la metralloraña, pan La gacha en serio Mira, mira el tan aquí Mando, helicópteros de enemigos, atacan nuestra posición ¿Cuánto tardarán los drones? ¿Cuánto tardarán los drones? Los drones A-10 en camino en 30 segundos Perdemos la playa, necesitamos esos drones ya Los A-10 están listos y esperando instrucciones Los drones listos, los esperan Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Qué? ¿Cómo que no se permite jugar? Pero si no les dispare Mando, helicópteros de enemigos, atacan nuestra posición Mando, helicópteros de enemigos, atacan nuestra posición Mando, tardarán los drones, radio Los drones A-10 en camino en 30 segundos Pero va muy potente el drone ese Que no quise matar a mi Ok, 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 lo tengo, lo tengo A ver Ok, ok, ok Ok, ok Listo Otro más Agarrame el arma, agarrame el arma Alguien listo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Recibido, blanco a la vista Ob-2, cuando salga Digo que no haya alguien Wow Si debemos para todos Oh, no puede ser Había derribado al C-3 Wow ¡Wow! ¡Cuidado al disparar! ¡Si caes alto, remaneremos a las alias y la playa, así que rápido! ¡Aquí la luz a las 11! ¡Y el enemigo ya que hemos llegado! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos allá sin mí! ¡Ven ahí! ¡Mando! ¡Un aerodeslizador enemigos aproxima nuestra posición! ¡Que nuestras fuerzas concentren el fuego en él! ¡No! ¡Ese fue! ¡Wow! ¡Gran! ¿Qué es un aerodeslizador? ¡Uy! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Hay que seguir avanzando, campeón! ¡No podran con este contacto! ¡Use los A-10 para destruir ese tanque! ¡Muy bien! ¡Yo ya tengo! ¡Wa! ¿Qué son? no esto es eso eso no me cagan aquí ese es mio ese no y este que es vamos correte correte negro correte chabon ok me quedo callao porque uuuh nos pagaron ganada wow otra ganada salgan aca a donde vas a donde vas no que estan tirando con morteros loco estamos aca nosotros ese era el ultimo llegamos mando control de drones cayo evacuaremos a los heridos a todas las unidades aqui mando perdimos los drones de apoyo replieganse a posiciones defensivas secundarias repito retirense todos de la playa la paso disparándole a mi compañero wow no corramos wow wow la casa de papás en la siguiente calle veo a rayleigh rayleigh vamos chico contacto al final de la calle no 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 granada granada guarda al perro guarda al perro no 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 ok el enemigo avanza tenemos que entrar adentro vamos 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 te sigo te sigo no yo acá veamos si papá salió dale bueno a ver si puede moverse con esto encima venga vamos venga vamos vamos wow vaya arriba y localice papá yo buscaré otro camino no 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 ah bueno no no calma chico oigan le salvamos el trasero no queremos ayuda y un carajo que no basta ya todos tenemos que volver a santa monica nuestro padre está ahí no nos iremos sin él que admirable por su parte pero su padre ya no está allí no 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 tiene ni idea de lo que ha sido esto para mí pero cuando tomas una decisión no hay marcha atrás aún les queda mucho por aprender a los dos pero han superado todas las pruebas bienvenidos a los ghosts no te decepcionaremos estamos listos jamás podrían hacerlo estoy orgulloso de los dos todo eso está muy bien pero que demonios vamos a hacer con rork rork es quien estaba dando casa a los ghosts si es bueno muy bueno y sabe como funcionamos como es posible era de los nuestros y la de los nuestros loco me quedé con la boca abierta como aparecieron de arriba estos muchachos bueno la federación amenazaba toda sudamerica el general almagro exigía encerrar o ejecutar a todos los ciudadanos nacidos en los estados unidos rork convenció a washington para que dejara los ghosts resolver el problema estados unidos envió una fuerza de invasión para destruir a la federación rork dirigió a los ghosts para eliminar a almano pero rork se obsesionó con él hablaba del tipo como si fuera un trofeo una presa que cazar no se detendría hasta que cobrase la pieza las leyendas nunca mueren para nosotros 12 años antes vamos a pausar gente espero que les esté gustando como les digo me quedo una boca abierta cuando creo que se derrumbaba todo encima y aparecen estos muchachos los ghosts estos por arriba que flash espero que les esté gustando suscriben al canal si quieren compartan el video denle like favoritos todo eso que ustedes saben y nos vemos en el próximo episodio un abrazo chau